¿Quién te dijo que trabajar puede resultar aburrido? ¿Quién te dijo que en el trabajo no nos podemos divertir? ¿Has pensado que existen trabajos que no solamente son bien pagados, sino que muy divertidos? Pues en este top 10 te vamos a demostrar que mientras trabajas te puedes divertir y mucho. Sea cual sea el campo que planees seguir, puedes conseguir trabajos que pueden ser muy agradables e interesantes. Y por supuesto, divertido. En este top vamos a estar viendo cualquier tipo de trabajo que van desde el arte hasta los negocios y la tecnología, pasando por la comida y la bebida. La idea es conseguir algo que te apasione lo suficiente para que así no tengas que trabajar ni un solo día de tu vida. De seguro escuchaste esta frase muchas veces y hoy vamos a ver que sí es verdad. ¿Te gusta tomar vino? ¿Diseñar juegos? ¿Sigues las últimas tendencias de la moda? Esto es solamente un pequeño adelanto de lo que se viene. Soy Loreto Locutor, así que ponte cómodo que vamos a dar inicio a este top 10 de los trabajos más divertidos del mundo. 10. Diseñador de videojuegos Salario promedio nacional, 10 dólares con 80 centavos por hora. ¿Te has puesto a pensar en lo divertido que sería diseñar videojuegos? ¿Has imaginado crear un personaje y que tenga vida, personalidad y una historia propia? ¿O tienes en mente una idea que la puedes llevar a realidad siendo tú el que decide todo el desenlace? Todos en nuestra vida hemos pasado por imaginar personajes, historias y ambientes teniendo como base nuestros videojuegos favoritos. Y si tienes afición por el mundo de programación, te gusta la tecnología pero sobre todo, eres gamer, pues este trabajo es ideal para ti. ¿Cuáles son las funciones principales del diseñador de videojuegos? El diseñador prueba, desarrolla videojuegos para distintas computadoras y distintas consolas. Es que un diseñador de videojuegos no está solo. Ellos tienen un equipo para desarrollar historias convincentes, diseñar interfaces de usuarios atractivas y construir objetivos que incentiven a los jugadores. Utilizan lenguajes de codificación para crear instrucciones para que las sigan las computadoras y los sistemas de juego. Y es que gracias a esta profesión, podemos tener los mejores títulos de nuestros videojuegos favoritos. Y es así como damos inicio a este top 10 de los trabajos más divertidos del mundo. 9. Consultora de moda. Salario promedio nacional. 10 dólares con 87 centavos por hora. ¿Te gusta estar siempre a la moda? ¿Sigues la última tendencia del fashion world? ¿Aconsejas a tus amigos cómo vestirse y verse bien? Entonces, imagina que puedes aconsejar, seguir las tendencias del momento y decirles cómo verse bien y adicionalmente recibir un pago por hacerlo. Muy posiblemente ser consultor de moda sea el trabajo que mejor se adapte a ti. ¿Qué hace un consultor de moda? También conocidos como estilistas personales, el consultor de moda ayuda a los clientes a seleccionar ropa y accesorios para que consigan mejorar sus imágenes. También investigan para estar siempre a la vanguardia de todas las nuevas tendencias que van saliendo a los diseñadores con sus nuevas ideas y compran ropas y accesorios en línea. Si lo que te gusta es aconsejar a tus amigos en cuanto a moda, este estilo de trabajo te viene como anillo al dedo. Y llegamos al puesto 9 de este top 10, vistiéndonos elegantes para la ocasión. 8. Locutor de radio. Salario promedio nacional. 13 dólares con 61 centavos por hora. ¿Has pensado que tu voz puede ser tu herramienta de trabajo? ¿Te imaginas poder hablar y entrevistar a grandes personalidades? ¿Te sientes a gusto hablando delante de muchas personas? Si es así y te gusta hablar, el trabajo del locutor pudiera ser muy divertido, porque mientras comunicas información al mundo, tienes la posibilidad de ser remunerado. Así que piénsalo, que te paguen por hablar. Suena buen negocio. Los locutores de radio proporcionan música, noticias y comentarios durante las transmisiones en vivo de las estaciones de radio. Ellos deciden sobre los temas de discusión, seleccionan la música durante sus programas y entrevistan a los invitados o moderan paneles durante las transmisiones. También presentan las noticias del día, resultados deportivos o cómo va a estar el clima o tráfico y generalmente leen guiones. Los locutores de radio también pueden aparecer en los eventos promocionales de su estación, animar eventos o ser maestros de ceremonias. Y como su principal habilidad es su voz, la llevan siempre consigo. Y en el puesto 8 de este top 10, colocamos como uno de los trabajos más divertidos del mundo, el simplemente hecho de hablar delante de un micrófono ante una audiencia. 7. Planificador de eventos. Salario promedio nacional, 15 dólares con 58 centavos por hora. ¿Tienes una gala próximamente? ¿Alguien se va a casar? El mes que viene tienes convenciones y reuniones, pues el mejor modo de que todo salga bien es con un planificador de eventos. Ellos organizan galas, bodas, conferencias, reuniones, convenciones y otros eventos para particulares y empresas. Investigan los lugares, diseñan espacios tanto interior como exterior y buscan proveedores para proporcionar iluminación, asientos y otras necesidades que el evento requiera. Otras de las funciones principales que tienen los planificadores de eventos es contratar artistas para entretener a los invitados y servicios de catering para proporcionar comidas, refrigerios y bebidas para los eventos. Si en tu comunidad tú eres el que organizas las reuniones, capaz debes ir considerando esta profesión. Mientras organizas los eventos, te puedes divertir en ellos, sin mencionar la cantidad de gente y contactos que pudieras conocer. Y nosotros seguimos organizando todo este top 10 para llegar al puesto 7. 6. Peluquero de mascotas Salario promedio nacional $36,000 por año Eres de los que ven un peludo y tienes que acariciar. ¿Te gustan mucho las mascotas? Te enternece verlos en Instagram. Pues no es necesario ser veterinario para estar en contacto con los más peludos de la casa. Puede ser un estilista o peluquero de mascota. Los estilistas o los peluqueros de mascotas ayudan a los dueños cortándoles las uñas, bañando, recortando y peinando su pelaje. Pueden trabajar en instalaciones de alojamiento de mascotas, tiendas u oficinas veterinarias. O pueden brindar servicios a domicilio en los hogares de los dueños de las mascotas. Si tienes conexión con los peludos de la casa, ya sabes hacia dónde te puedes dedicar. Y llegamos al puesto 6 de este top 10. Sommelier Salario promedio nacional $48,736 por año ¿Te gusta beber vino? ¿No puedes estar un fin de semana sin una copita? ¿Acompañas tus comidas de un buen soubinon? Si es así, entonces ya tienes los primeros pasos para que puedas ser un sommelier. Pero, ¿un sommelier solamente toma vino? Sí, es solamente tomar vino, pero lo complementa con otras actividades que vamos a ver a continuación. Los sommeliers actúan como expertos en vinos, recomiendan y sirven botellas de vino a los clientes del restaurante. También investigan vinos para conocer el tipo de uva incluida, el viñedo y el año que produjo la botella. Los sommeliers entienden cómo los vinos combinan con diferentes alimentos y recomiendan botellas adecuadas que satisfagan las preferencias de sabor de los clientes, incluso los gustos más difíciles y excéntricos. Así que, con una copita de vino, llegamos a la mitad de este top 10. 4. Novelista Salario promedio nacional, 23 dólares con 84 centavos por hora. ¿Pasas horas leyendo? ¿Eres de los que les encanta el olor al libro nuevo? ¿Te gusta escribir? Ser novelista engloba todo eso que acabé de mencionar. Si pasas horas leyendo, te gusta el olor al libro nuevo y una de las cosas que más te gusta es escribir, ya sabes, ¿qué debes hacer? Los novelistas escriben libros que cuentan historias, siendo de ficción o basadas en algunos hechos reales, lo que importa aquí es dónde conseguir la inspiración para poder escribir. Una de las funciones principales que tienen algunos novelistas es aportar ideas para novelas, crear personajes e investigar elementos de la historia para garantizar la precisión. También presentan ideas para historias a los editores y trabajan con los editores para mejorar su escritura. Algunos novelistas se especializan en cierto tipo de historia, como son historias o libros de fantasía. Si lo tuyo es leer o escribir, puedes volverte novelista y hacerte del hobby tu profesión principal. Y leyendo es como llegamos al puesto 4 de este Top 10. 3. Maestro cervecero. Salario promedio nacional, 52.524 por año. ¿Te gusta tomar cerveza? Eres de las personas que acompaña una tarde soleada con una de ellas. Si es así, ya tienes los primeros pasos, en este caso de que se convierta en trabajo de ser un maestro cervecero. Y aunque parezca mentira, una profesión irreal sí es cierto. Y existe la profesión de maestro cervecero. Imagina poder disfrutar de una buena cerveza mientras recibes un pago por hacerlo. Los maestros cerveceros supervisan la producción de cerveza para las cervecerías. Tienen un conocimiento avanzado del proceso de elaboración. Y a menudo, experimentan con nuevos ingredientes y técnicas. Investigan las demandas de los clientes y las tendencias de la industria para desarrollar cervezas en las que puedan innovar y conseguir sabores únicos. Muchos maestros cerveceros tienen experiencia en química o ingeniería y comienzan a seguir esta carrera elaborando cerveza en casa, trabajando como voluntarios en una cervecería local y probando una amplia variedad de cervezas. Mmm, y tomándonos unas cuantas cervezas, llegamos al podio de este top 10. Crítico gastronómico. Salario promedio nacional, 36 dólares con 5 centavos por hora. ¡Qué sabroso es comer! Si eres de las personas que degusta y analiza cada bocado de su plato de comida, entonces un crítico gastronómico debe ser. Los críticos gastronómicos prueban y analizan los alimentos y escriben sus impresiones para revistas, periódicos, sitios web y otros medios de comunicación. Algunos comparten sus opiniones verbalmente en la televisión o la radio, discuten sobre el sabor de la comida, la presentación de los platos, el servicio del restaurante y el ambiente del lugar. Los críticos gastronómicos también tienen un conocimiento avanzado de las técnicas de cocina y horneado, la historia de varias cocinas y las tendencias alimentarias actuales. ¿Cómo lo ves? ¿Te imaginas comer y que encima te paguen por ello? Sin duda alguna suena muy buen plan. Y ya hemos llegado al puesto 2 de este top 10. Actor de doblaje. Salario promedio nacional, 59,99 dólares por hora. Hemos llegado al puesto de honor con este trabajo que consideramos el más divertido del mundo. Los actores de doblaje proporcionan narración y diálogo para películas animadas, documentales, comerciales de radio y televisión, audiolibros y otros tipos de medios. Pueden expresar personajes animados, narrar tramas o contribuir a las historias. Estos actores suelen leer guiones y hablar por micrófonos y pueden agregar emoción o usar acentos para mejorar la historia y siempre colocándoles sus toques personales. Imagina darle la voz a algunos personajes animados o que tu voz sea un referente en algún aspecto debe ser lo máximo. Y es así como llegamos al puesto 10 de los trabajos más divertidos del mundo. Pasamos desde diseñar videojuegos hasta crítico gastronómico. Si aún no sabes qué profesión elegir, qué carrera estudiar o por cuál trabajo optar, recuerda que sí puedes divertirte mientras trabajas. Y si tienes dudas, usa este top 10 para que puedas apoyar tu decisión. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir a este video para que puedas seguir creciendo. Y por supuesto, no olvides activar las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo el nuevo material que viene en camino. Soy Loreto Locutor, me despido, buena vibra y pura mermelada.